El 18 de agosto de 2018 Con 11 grados A las 11 de la mañana Estamos en Santiago de Chile, centro Esta es la catedral Esta parte donde estamos Más o menos medio Una negrada, mucho inmigrante Parece constitución en Argentina Pero bueno Un paneo Ahí hay otra Oye cállate ya No dije nada No dije nada No Esto Ah, Museo Histórico Nacional es este El Correo Central Y este es el Correo Central Y este edificio que no sabemos que es Esta es la bella comiendo en donde Augusto ¿Qué está comiendo? Ostras Tenemos un plato de 12 ostras Por 7000 pesos chilenos Que al cambio no sé cuánto es Así que Son 2500 y 2500 son 10 dólares 15 dólares más o menos 15 dólares Estamos en el Mercado Central Bueno, acá ahora estamos comiendo Esto es un lenguado con salsa de mariscos Que la salsa no está en ningún lado Esto es lo que hicieron Yo pensé que iban a tener un pescado entero Pero trajeron un filete que está súper salado Y esto que está descongelado que se lo tiraron arriba Y ya está, ahí terminamos El arroz que no tiene buena pinta Este arroz no es fresco pero ni de regalo Los chilenos Ah, no sé Está medio masacota igual Y acá tenemos con papas fritas Un filete de mero también Con salsa de mariscos Que la salsa no está en ningún lado Lo único que hicieron fue tirar los langostiñitos esos arriba Y ya está No es Perú, baby Pero está rico por lo menos, ¿no? Está bueno Yo a mí me decepciono, la verdad Me decepciono No vendría de vuelta Y en donde a gusto Por lo menos no lo recomiendo Estamos por el centro de Santiago Yendo al Palacio de la Moneda Feo Sí Es feo Así que No es nada del otro mundo Estamos a ocho calles del Palacio de la Moneda Así que Toda gente es feo Bueno, este es el Palacio de la Moneda Que en la época de dictadura Pinochet lo Lo bombardeó Y es donde sacaron muerto a Arendelle Mira que lindo los uniformes de los que están allá parados Carabineros Uniforme verde No, pero como un abrigo largo Y la bandera La bandera de Texas Estamos acá en Para Chile Que lo mira por TV Estamos en Austin Mira, cierto oscuro Estamos en Austin, Texas Esa pared Centro Cultural La Moneda Vamos a cruzar ¿Quieren ver qué hay adentro? No 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 Paneo del Palacio de la Moneda Vamos a ir al Museo de la Chascona, ex casa de Pablo Neruda ¿No? ¿Dónde vamos a ir? Sí Esta es la Chascona, casa de Pablo Neruda El barrio acá de Bellavista, el Castillo Bellavista, que no sé qué, creo que es un restaurante, creo El Castillo Rojo al final es un hotel Hotel Medio Medieval, ¿qué será? Medio raro Hotel Boutique, Bellavista, Chile, Castillo Rojo Barrio Bellavista, Universidad San Sebastián a la izquierda Universidad de derecho a la derecha Como en Peris Allá que hay más Más adelante Los Candadilios No, ok Dale, ahí va que no viene nadie Otra Otra Ya está, sacamos fotos ahí de rigor, listo Ya está Y si no se ven los... Bueno, vamos a sacar la selfie Aparte de la Astarria Acá en Bellavista Este edificio con toda la enredadera seca, bueno En verano está todo, obviamente, color verde más lindo, ¿no? para ver Pero bueno, vinimos y está todo seco Camino por esta parte, está bastante interesante Parece una feria de San Telmo El lugar más lindo igual Mirájame ahí arriba Hanmas, futuro que pasado ¿Qué será, no? ¿Un restaurante? ¿Qué será? Mira esta es la casa Este es lo de los bichos que debe de haber ¿No? Sí No sé, pero me cagaron la postal Parece el edificio del tío Cosa de los Locos Adams Es un museo Museo de Artes Visuales Museo Arqueológico de Santiago En verano va a estar más lindo, seguro Pero ahora le tiras un fósforo, eso y a la mierda, ¿eh? Los balcones son pintados Las ventanas no Pero los balcones sí Está muy bueno Dolores de Artes Visuales, son pintados no Aquí es el de los iros ¿Qué? Hola, hola ¡No te huele! ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡No te huele! ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡No te huele! 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 La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara Es más lindo, ¿no? Sí, es más verde. Verdecito todo. ¿Y arriba falta terminar o es así? Así es. Ah, sí, parece... La panorámica. Parece que faltase terminar. No, 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 no. Hay las casas que... Las acá. Domingo 19 de agosto. Estamos en el Costanera Center. Es el edificio más alto de Chile y creo que de Latinoamérica. Ah, está Yolanda Guzmán en su... No. ...en su cacería. Acá, por ejemplo, no hay nada. A ver. ¿Vos se saca los anteojos? La firme hace media de los anteojos, ¿no se los saca? Está... Dale, anda a comprar. Anda a comprar. Está en su cacería. No lo voy a comprar. Estamos en la cansería. Es la una de la tarde. Llegamos hace media hora. Es la primer tienda todavía. Así que... Imagínense todo el día acá adentro. Busca. Casa. Supresa. Tan, 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 tan. Cuál tiburón. Tan, 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 tan. Forever 21. Ahí va, ahí va. Ahí asoma. Tan, 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 tan. Ahí va. Miren todos los percheros que tiene para revolver. Así que yo de acá no me voy más. Y es la primer tienda, ¿eh? Es de seis pisos el shopping este. Así que... Ahí se me cae. Imagínense que se me caió. No. ¿Te compras otro? No. Es más como un baño. El Costanera Center. Está muy bueno, la verdad. Bueno, este es el hotel en el que estuvimos en Santiago de Chile. Sábado y domingo, 16 y 17 de agosto. ¿No? ¿Se me equivoco bien? Sí. El Hotel San Pablo. Está a media hora del aeropuerto. Está la puerta de entrada, bueno, como vimos. Sacaremos un clóset donde está la caja fuerte. El hotel está ubicado en el centro. No es la mejor zona. O sea, no es muy linda, pero tampoco es muy peligrosa. No pasa nada. Y estamos a media hora del aeropuerto. Pagamos 160 dólares por dos noches y vale la pena porque el hotel es muy, muy lindo, muy moderno. Es grande. Es grande la habitación. También tiene restaurante abajo si uno no quiere salir. Esta es la parte de la cocina. Porque más que restaurante, más que hotel parece un departamentito, ¿no? Sí. Con toda la cacería de ella. Está la cocina. La cocina está equipada. A ver qué hay acá. Hay unas tazas para desayunar. Hay para tres. Esta habitación sigue como si fuese para tres. Claro, porque tiene una cama grande y una chica, creo. Vamos a ver. Ahí están los platos y tres platos y tres cubiertos. O sea, tres ondos y tres playos. Microondas. Acá arriba, acá, a ver. Arriba no hay nada. Acá arriba no hay nada. Bueno, ahí para lavar. Tachito de basura. A ver acá, que no sé si abrí. Ahí no hay nada. Alguna heladera. Freezer, que está vacío. Ahí compramos unas frutitas para la noche. Las platitas que me compré yo. Luego, quita, la trajimos de Argentina. Coca-Cola cero sin cafeína. Dos chilimoyas, que nunca las probé. Ahí tenemos ananá. Y arándanos. Bueno, este es un paneo general de la sala. Ahí un sillón. Una tele, un aire acondicionado. Vamos a ver por la ventana. La ventana ahí enfrente de nuestro y unos edificios que está bueno para espiar a los vecinos. ¿Ven? A ver si se puede ver ahí. No, no se puede ver muy bien, pero bueno. A ver si se puede espiar lo que la gente hace. Un paneo de la cocina. Por eso, más que un hotel, parece un departamento. Ah, es un departamento. Yo no lo veo como un hotel esto, eh. Es un hotel, pero las habitaciones, bueno. Acá, en el pasillo, tenemos una habitación pequeña. Que las almohadas son lo más incómodo del mundo. Sí, por eso le bajas punto. Los dos días no pudimos dormir. Acá hay un closet chiquitito. Un closet chiquito. La cama muy cómoda. Las almohadas son una mierda. Bueno, enfrente de esta habitación chiquitita tenemos... Acá el baño que está muy bien, la verdad. Perdón, ahí prolijía. Vamos a prender la luz. El baño. Es chiquito, pero está bien equipado. Tiene todo. Secador. Los artículos de limpieza te los dan. Ese lo trajimos nosotros. Este lo trajimos nosotros. Este lo trajimos nosotros. Pero te dan jabón. Te dan para el pelo. Inodoro. Que no hay bidet. Y la bañera que está... Está bastante bien. Esta es la habitación principal. La cama de tres plazas, más de dos plazas y media. Esta es la habitación. Amplia. Es más, a veces... Por ejemplo, cuando fuimos a Japón, toda la habitación era esto. Sí. Toda la habitación era este cuarto, por ejemplo. Y acá tiene un... Un closet bastante grande. Que incluso más grande de donde vivo yo. Bastante, bastante grande. Así que... Caro el hotel, pero vale bien la pena. Aparte por dos días. Pero está muy, muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.